¡Hey! ¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, Dragon Ball Fighters. Bueno, estaba yo jugando tranquilamente, digo, voy a ver a ver quién me sale, ya sabéis, ¿no? Para jugar unas partiditas online y tal, y fijaos quién me ha salido, ¿vale? ¡The Legend! El señor Shanks, que yo ya sabía... Ahí estamos, un segundito, un segundito, porque de este tío no me fío. ¡Opa! ¡Opa! Yo ya sabía que estaba jugando otra vez al Fighter, ¿vale? Lo había visto alguna vez por el lobby y tal, sé que lleva, pues eso, un mes, un par de meses jugando, pero mira, nunca me había salido, o sea, desde que ha vuelto a jugar, porque ha estado mucho tiempo sin jugar, eso hay que tenerlo en cuenta también, ha estado mucho, mucho, mucho tiempo sin jugar, y, bueno, porque básicamente se ha centrado en el Fighter, perdón, en el Fighter, en el Street Fighter, en el Street Fighter, y ha dejado el Fighter, era lo que quería decir. Y, ya os digo, hace unos meses que volvió, ¡y aquí lo tenemos! ¡Vamos allá! Yo estaba con el equipo del Black, la KFLA del 17, que es un equipo que, bueno, está bien, está bien, no es lo más roto del mundo, ni muchísimo menos, pero es un equipo fuerte. ¡Opa! Tirar el grab en neutro es win. Así que, bueno, vamos a ver, Shanks, si puede con nuestro equipo caliente, ¿eh? Y otra cosa, lleva el equipo de la Season 1, ¿eh? El equipo que lo encumbró a lo más alto, lo hizo el mejor de España durante mucho tiempo. Venga, ahí está. Y es un equipo que me gusta, ¿eh? Es un equipo que me gusta, además está muy fuerte también. A día de hoy ese equipo está muy bien, está muy bien, porque el Gohan está muy bien, la 18 está muy bien. Quizás, bueno, el Goku, el Goku Super Saiyan, el Goku Amarillo, está, bueno, al nivel del Black y eso, ¿vale? Un personaje fuerte, ¿vale? Fuerte, pero honesto, quiero decir. Un personaje que es honesto. Ahí estamos. Vale, bueno. Se va a venir el... ¡Ah! Es que lo sabía, amigo, se va a venir el grab. Se va a venir el grab. He saltado, ¿eh? Os lo juro, estaba con la palanca para arriba, pero no sé, no sé qué ha pasado. No pasa nada. Vamos allá. No sé cuánta partida vamos a jugar, ¿eh? No sé. Si son muchas, dividiré el vídeo. ¡Toma! En dos, ¿vale? Pum, pum, pum. Dividiré el vídeo en dos y ya está. Bonito. Bonito y muy estirado. Bonito y muy estirado. Demasiado estirado. Uy, el Happy Verde. Uy, el Happy Verde y amigo. Que ha faltado poco ahí para chiflarme. Claro, ah, esta te la sabes, ¿eh? Claro que te la sabes. Lo que no se puede cubrir. Buena, buenísima. ¿Me mata? No, no me mata. Nada, level 3 directo. Me va a buscar el 50-50. Ese también te lo sabes, ¿eh? El 50-50. Así que bueno, let's go. Vamos allá. ¡Ah! Me fumé un porro. No pasa nada. Está bien. Era buen intento, joder. Era buen intento. Oye, ¿y si me hubiera salido bien qué? Si me hubiera salido bien, hubiera triunfado. Uy, ahí me hubiera podido castigar, ¿eh? Creo que me hubiera podido castigar ahí. Aire, aire. ¡Vale! ¡Uy! Vaya challenge, mi amigo Shanks. 5M utilizándolo bien. Ajá. Ajá. Mmm, te vi las intenciones. Venga, venga, venga. Muy agresivo, Shanks, ¿eh? No me acordaba, tío. No me acordaba de que jugaba así. Muy agresivo siempre, ¿eh? Quiere acabar con el combate rápido. Voy a meter al Goku Black porque... Eh, quita un poco más que la Kefla. De hecho, creo que la Kefla ahí no hubiera matado. Creo. Pero bueno. Ante la duda, ya lo sabéis. Uh, el Goku amarillo, ¿eh? Hostia, ¿qué carajos? Ay, madre. Vale. Claro que me he muerto. Claro que me he muerto. Bonito. Bonito, 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 bonito. Cuidado, ¿eh? Cuidado porque realmente estamos a un par de opens. Yo a uno, seguramente. Toma. Ahí había. Ahí estamos. En la esquina. Uy. Toma de nuevo. Has volado. Nah, bonito. Bonito, pero ya estoy viendo, ¿eh? Ya estoy viendo que no puedo relajarme contra este tío. No puedo relajarme mucho. Así que... Bueno, está bien. Ha sido un muy buen combate. Vamos allá. Continuamos con el show. Amigos. Let's go. Let's go. Vale. Barrerita. Ajá. Toma. Opa. Pensaba que no llegaba, ¿eh? Por un momento se ha quedado ahí. Digo, ¿no llega? Ahí está. Vale. Buena, 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 buena. No ha perdido el punto el Shanks, ¿eh? No ha perdido el punto. No ha perdido el punto. No, 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 no. Ahí está. Buena. Ajá. Ajá. Mira cómo se tira para atrás, ¿eh? Sabía lo que venía. Sabía lo que venía. La barrerita. Ahí estamos. Voy a temizar un poco porque con el 17 la Kefla estira muy bien. Con el 17 la Kefura estira muy bien. Y me vas a Sparkear, ¿verdad? Opa. No. No se tira el Sparky, mi amigo. Aguanta. Confía en su defensa. Confía en su defensa. Eso está bien. Vale. Buena. Buena idea, sí señor. No ha perdido el punto. No ha perdido el punto. Ajá. No se ve nada, tío. Joder. Fuera, coño. No me deja. No me deja salir. No me deja salir. Vale. 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 Por favor, ¿me puedes dejar? Hasta que no utiliza el Sparky. Es que no me dejaba salir. Uy. Cono de aro. Vale, buen 5H. Ahí está. Es increíble lo que nos hizo gritar el Shanks, ¿eh? En la época. En la época top del Dragon Ball Fighter. Guau. Cómo lo animábamos, ¿eh? Unas cosas locos. Espectacular. Ahí estamos. Pincho. Let's go. ¡Vámonos! Opa. Nah, está bien. Está bien. Tienen que utilizarlo, la verdad. Tienen que utilizarlo. Un poquito en problemas estoy, ¿eh? Opa. Un poquito en problemas. Está complicada la cosa. En verdad voy a decir, os voy a decir algo. Me alegro... Ayú. Me alegro de que no me haya salido con el Jiren. O sea, yo con el Jiren. Porque muchas veces ya sabes que me pongo el Jiren, el 17, por los jajas, no sé qué, ¿vale? Pero bueno, el personaje me parece tan injusto. Casi que me alegro mucho, ¿eh? De que me haya salido con esto. Para que sea más épico, ¿vale? Para que sea más épico. Ajá, ajá. Ajá. Vale. Se nota... Se nota que Shang vive lejos. ¿Vale? Vive lejos. Se nota en la conexión. Se nota un poquito. Aunque va a 50 ms, ¿veis? El rollback se pone a 3, a 4, a 1... Va bailando, ¿vale? Va... Eh... Oscilando. Va oscilando. Pero bueno, es... Es jugable, ¿vale? Es totalmente jugable. Ok. Y yo aquí charlando. Y este... Me está poniendo... Me está poniendo... Me está poniendo las cartas sobre la mesa. Vale, ¿eh? Bueno. Yo lo voy a intentar... Mi amigo no se tira el Sparking, ¿eh? Ahí está. Mi amigo no se tira el Sparking. Es que no se lo tira. Está en la Season 1 real, ¿eh? La Season 1 real. El Sparking para el último personaje. Buena. ¿Me muero? A ver... Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Guapo, guapo. ¡Vivo! 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 ¡Espérate! ¡Espérate! El Pixel de la leyenda. Nah, nah, nah. ¿Sorio? ¿Sorio? ¿Capón? Estoy dando la 2H. ¿2H? ¡2H! Buenísima, buenísima, buenísima. Era complicado, ¿eh? Era complicado, la verdad. Era... Era difícil. No pasa nada. Let's go. Let's go. Bien. It's all or nothing. Barrera. Vaya, tú también la llevas, ¿eh? No te puedes quejar. Tú también la llevas. Vale. Adiós. Joder, la 18 es que me da... Me da una pereza. Esta sí que me da una pereza, ¿eh? Me da una pereza terrible, tío. Qué buena. Buenísima. Y adiós, Kefla, que la fuerza te acompañe. Dos open. Y al hoyo. Estoy optimizando ahí mi papá Shanks. Le sabe. Joder, cuando no optimice este, ¿quién va a optimizar? Artoria. Artoria 23 va a optimizar, ¿sabes? Buenísima. Buenísima. Ok. Aguantando. Aguantando. Ya me toca, ¿no? ¡Uh! La mixeada. Esa ha sido... Está bien. Ha sido buena mixeada. Ha sido buena. Ah, tocando. El option select de levantarte con el L. Me lo sé. Me lo sé. Vale. No lo mato. No lo mato, no lo mato, no lo mato. No lo mato. ¡Ah! Qué oportunidad he perdido ahí. He perdido una oportunidad muy bonita. Me voy a meter en la situación de 50-50. Vaya, vaya, vaya. Bien, 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 bien. Bien. Ok. Ajá. Parking. ¡Opa! Mal cambio, amigo. Se te va a ir medio tubito. Se te va a ir medio... Bueno, medio no. Medio no. Se te va a ir un poco más. Es que casi te todeo. Si hubiera tenido más barra, lo todeaba. Vale. Ok. Ah, buena, buenísima. Qué buen Goku lleva, tío. Siempre me ha parecido que lleva un Goku amarillo muy bueno. Muy sólido, la verdad. Unos Stagger muy buenos. Vale, vale, vale. Buen open. ¡Precioso! ¡Van aquí! ¡Hermano! ¡Te piso la cabeza! ¡Buena! Nos quedamos solo con el Goku Black. Está complicada esta, ¿eh? Creo que va a ser la segunda que vamos a perder también. Super Dark. Ajá. Ajá. Vale. Vale. Qué buena. Vale. 50-50. Sí. Obviamente, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Bye. Medio tubo. He adivinado. Bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Ay! ¡Dios! Ah, es que... Con toda la asistencia, la 18, de ahí no se puede escapar. De ahí no se puede escapar. De ahí no se puede salir, amigos. No se puede salir. Ya lo habéis visto, ¿eh? Ya lo habéis visto. Es que es una cosa... Bueno, está bien. No sé ni cuánto vamos, realmente. No sé ni cuánto vamos. 2-2, 2-1. No tengo ni idea. Pero bueno, da igual. Vámonos. Sigamos con el show. Grande. Toma. Barrerita, barrerita. Barrera en todo barrera. La barrera que no da como. Ya está, ¿eh? Ya, 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 ya. Ya lo grab. Ya, ¿eh? Ya. Que ya me estoy acostumbrando, ¿eh? Toma. Ok. Vale. Buena. Claro. Está bien hecho, la verdad. Toma. Eso, ahí te has venido arriba, ¿eh? Ahí has dicho... Bueno, lo intento, no me quede. Vale. Vamos a meterle también a la situación. Debería de abusar más del Black, tío. O sea, del level 3, no de él. Para poder hacerle esto. Eso lo ha visto, ¿eh? Un maestro. Ajá. Ahí está. Cochita. Ay, no lo mat... Voy a tener que utilizar una barra. Sí. No pasa nada, no pasa nada. Está bien. Está bien. Estamos perfectos, por cierto. Vale. Ajá. 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 Bien. Bueno. Es buena opción. De hecho, me lo estaba viendo. Digo, en cuanto a Jaguar, como me va a tener el level 3. Así que no sabía que me va a tener el level 3. Pero bueno, es vida recuperable toda. ¿Me dejas, por favor? Vuelvo a estar en Perfe. Vuelvo a estar en Perfe. Uy, el aire. Aire. Era bueno. Ajá. Vale, 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 vale. Sí. Te me relajas, ¿eh? Te me relajas. No voy a llegar a matarlo, ¿verdad? No, no voy a llegar a matarlo, porque es una mierda. ¡Opa! Ese 5M. Ese 5M de B-Cock. Ahí estamos. La va a cambiar, ¿no? Vale. Me lo imaginaba. ¡Qué flot! ¡Aire, aire! El aire, aire. Vale. Parking. Buena. Buena. Pero no tan buena. No sé si lo salva el Parking, ¿eh? Vamos a ver. ¡Bumba! Se muere, se muere, se muere, se muere, se muere. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Me gusta. Vamos allá, chicos. Solo queda la 18. Casi 7 barras. El Parking todavía brillando. ¡Ay, mi madre! ¡Mi madre! ¡Ay, que quiere sacar al dragón! ¿Quiere sacar al dragón? No, no lo vas a sacar. No lo vas a sacar. Quería sacar al dragón. A ver, hubiera estado bien, ¿eh? Si hubiera sacado al dragón. Hubiera estado bien, hubiera estado bien. Pero no. No seas bandolero, hombre. No seas bandolero. Bien. Me gusta. Ahí está. Ha sido buen combate. Ha sido buen combate, la verdad. Vale. Ahí estamos. Pam, pam, pam. Pam, 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 pam. Pam. A ver, a ver. ¡Uh! ¡Let's go! Ahí lo tenemos. Muy fresquito. El combo. No me da la media barra. No me ha dado la media barra. ¡Ja, ja, ja! Leído como un libro abierto. Vale. Vale. Ah, bonito, 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 bonito. Bonito. Seguimos, amigos. ¡Uh! Let's go. Kefla. Yo te quería. Bueno, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, 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 tío, tranquilo. Ahí está. Vale. Bueno, 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 bueno. A esto me refería yo con la agresividad de Shanks. Esto, esto. Tranquilo. Ah, mierda. No me gusta mucho abusar del 5S del Goku Black porque pasan esas cosas. Por eso, dependiendo de qué situación, no lo utilizo. Joder, fuera. Aire, aire. Aire, aire. Vale. ¡Ya está! ¡A morir! Por fin lo que hace, ¿sabes? Por fin lo que hace. Vale, buena, vámonos. Yo creo que con otro lo mato, o sea, ahí está. Dos level y buenas noches. Solo le queda el Goku. Si te barras, ¿eh? Y Sparking. El protagonista. Buena, 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 buena. Buenísima. Buena. ¡Let's go! Se viene. Se viene. Hay que tener cuidado, ¿eh? Hay que tener cuidado. No es la primera vez que Shang hace un combo con el Goku Amarillo. Dios. Como el que le hizo a Sonny Fox en aquel Evo. Creo que fue Evo, ¿no? Madre mía, el combo que le hizo al Sonny Fox con el Goku Amarillo solo. Buenísima. Ahí estamos. 50-50. 50-50. Pero tiene el Sparking, ¿eh? ¡Uh! A ver, quería baitearle el Sparking. Que no se lo tira, joder. Que no se tira el Sparking. Buenísima. Me ha matado, ¿eh? Me ha matado el Goku Black. ¡Ah! No llega. No llega. ¡Ya! Déjame. ¡Uh! ¡Mierda! Era buena. ¡Uy! ¿Level 3? ¡No! ¡Estaba en block! ¡No! ¡Joder! ¡Pero mira que Goku lleva! ¡Uh! ¡Me fumo 5 porros! ¡Ahí está! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡No, no, no! Esto es buenísimo, gente. Esto es buenísimo. Esto es buenísimo. Esto es buenísimo. No, sí, señor. ¡Qué locura! ¡Uy! Vamos a probar a mi 17. Ajá. ¡Alto, amigo! ¡Alto! Estaba demasiado alto. Vaya con Fer, ¿eh? Eso está bien. ¡Pon! ¡Pon! ¡Qué fura, amiga! ¡Ven aquí! Yo gano. Como decía Keflat. ¡Yo gano! ¡Esta vez yo gano! O algo así decía, ¿no? Yo qué sé. Bueno, bien. Vamos allá. Vamos a echar... Vamos a echar el otro. Let's go. Or or nothing. Vale, vale, vale. Vale, llevamos la delantera. ¡Toma! Ahí estamos. Ahora un poquito... A generar un poquito de barra. Yo de ti me tiraba el Sparking, ¿eh? Yo de ti me tiraba el Sparking. Consejo de amigos. ¡Uy! Lo que intentaba mi amigo Shang. ¡Cómo me quería todear! ¡Cómo me quería todear! Ese es el top del 2H, ¿eh? Me quería hacer, ¿eh? El top de la 18 del 2H. Que Shang lo hacía mucho. ¿Y esta te la sabes? ¡Woo! ¡Let's go! ¡Vámonos! Es que no tira el Sparking. Literalmente está jugando así solo uno. Vale. Rojan adulto. ¡Opa! Locurón. ¡Ugh! 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 ¡Pinchito! ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Mierda! ¡Qué porquería! Nah, está bien, está bien. ¡Precioso! Abajo. Vale. Level 3. Bien, 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 bien. Tiene que rajar. Tiene que rajar daño porque... Ahora mismo él está en... Está en muy mala posición. Está en muy mala posición. ¿Veis? Hay que tirar el Sparking y ganar... Intentar ganar el turno. ¡Bueno! No me ha salido... A ver, no me ha salido bien a mí, ¿vale? Pero... Ya me... El concepto lo sabéis. Aire, aire. El concepto lo sabéis. Bueno. Ahora sí que se va a tirar el Sparking, digo yo. Ah, pues no. Vale. Pues gracias. ¿Qué quieres que te diga? Muchas gracias. Bien. ¡Uy! Pero, mi amigo... No llegaba. Déjame. Pero, sálvalo. Pero, sálvalo, Shanks. Sálvalo, tío. Tenías un 30% de vida azul. Bueno. Quiero hacer el comba con el Gohan. Digo yo. Vamos, no sé. Uy. Vaya TP ahí. Vale. Si te barras... Toma. Algo tiene que tener. Ahí estamos. Power Brick. ¡Uh! Let's go. Pero que... Pero que le da igual. Que le da igual. Jin, yo juego como me sale de las pelotas. Buenísima. 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 Bueno. Vamos allá. Cuidado, eh. A ver si ahora aquí por hablar por el Sparking y la hostia me va a hacer el comeback. Bueno. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Pero tírate el Sparking en Raw, Shanks. No lo quiere. No lo necesita. Ajá. de todas maneras no te va a servir para nada el parking porque aquí te vas a morir ahí estamos ahí ya te morías uff bueno gente yo creo que este primer vídeo vamos a echar una más no o un par más no sé una o dos más y si sean quiere seguir jugando haremos una segunda parte vale haremos una segunda parte así que vámonos un barrerito toma qué maravilla ese 5m esto va a doler medio tubo ahí está vamos a ver con qué se levanta vale elegiste morir bueno elegiste morir no lo sé a ver si me llega para la tercera barra si no 17 bien uff este problemón me lo quito de encima este problemón me lo quito de encima rápido ahí está nada contento 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 ok upa 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 buena 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 buen superdad ahí lo ha hecho bien uy me quería crosear bandolero vale ahí está venga 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 que no sé qué ha pasado ahí vale pero me parece justo me parece justo esquina venga vale vale ahora sí te tienes el parking perdona pero no te puedes quejar tú también la llevas tú también lleva la barrera no puedes quejarte ahí estamos y ahora no tiene no tiene sparking o sea tiene el parking activado quiero decir vamos a ver si adivinas el 50 no lo adivinaste bien es humano gente es humano buena buena buenísima buenísima ok zumba ok es increíble como shanks lleva como dos años creo dos dos años no o tres incluso con el nick de tumban que es bueno uno de los personajes principales de shenoblade a shan le gusta mucho el shenoblade toma shenoblade vaya shenoblade tiene buen gusto tiene buen gusto locurón locurón vamos a echarle otra venga esta sí que es la última esta sí que es la última le echamos una más y yo seguiré jugando unas cuantas más vale seguiré jugando unas cuantas más y hacemos un segundo vídeo así que apoyad este y yo voy a dar apoyo a este gente un buen like esas cosas y entramos en la segunda parte no hay que bueno si shan quiere seguir aunque sea un poquito más un poquito más así que así que yo voy a dar apoyo gente hay que celebrar hay que celebrar este combate contra papá shanks abajo buena se la sabe se la sabe ay miele uy me he quedado medio corto ahí eh buen dashblock buena buenísima buenísima para mí encontré encontré el premio amigos a ver no estamos a salvo todavía él mantiene el sparking tiene más ventaja ahora mismo tiene más ventaja pero bueno voy a ver si con el 50 del del goku black lo intentamos forzar a que tire el sparking ya no no lo tira ahora sí aire aire ah que flag buenísima gracias asistencia de goku por salvarme bueno happy verde buena a volar bueno espérate esto mata sí vale vale me he quedado un poco ahí rayado vale en plan que es que no sé no sé si llega si que llega bolita a ver aquí rubia vale se viene el grab buen DR buen DR me va a hacer el level 3 directo ¿verdad? sí es lo mejor que podía hacer voy a intentar adivinarlo voy a intentar adivinarlo vamos a ver está difícil está difícil está difícil ¡qué maravilla! ¡toma! me salió me salió vale ahí está buena buena está bien está bien está bien está bien está bien bueno gogo amarillo de último de nuevo buena señor Shang Tzu precioso bueno no vale cuidado cuidado que este te abre con los japones mira mira ay Dios mío no mata creo no llega a matarme no no ahí está ese ki tremendo ki amigos vale cuidado estoy más tenso que ella ahí estamos let's go a ver tengo que aprovechar tengo que meterle el 50 cada vez que puedo como habéis podido ver él hace lo mismo con la 18 es que es lo que hay que hacer 50-50 50-50 y no mato no mato es que no tengo nada no tengo ni barra no tengo nada debería haberle tirado el ki el pincho ex pero bueno venga 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 buena más que nada para el knockdown me he acordado después ¿sabes? debería haberle hecho el pincho ex que para eso sí que tenía no mataba igualmente no mataba bonito toma GG's chicos reventad el botón de like si queréis una segunda parte muchas gracias Shanks por las partidas que grande espectacular me he après me he bearded me he bearded me he doy me he bearded me he bearded Gracias.